de la Alianza Verde realizaron hoy en la Plaza de la Luz un plantón para reafirmar su apoyo al proceso de paz. Con pancartas, volantes y consignas quieren concientizar a los ciudadanos del por qué hay que apoyar el proceso de paz que se adelanta con las FARC. Consideran que la guerra le ha costado al país muchas vidas y mucha plata para combatir a los grupos armados. La idea es concientizar a la ciudadanía, que respetemos los puntos de vista por medio del valor de las ideas y la fuerza de los argumentos. Son 33 billones que nos gastamos para la guerra y solo 1.5 billones para la educación. La idea es que si tenemos paz, habrá más educación, habrá más inversión en el campo y construiremos un mejor país.